y hoy tenemos entrevista con diana de infancia en positivo que hablaremos de herramientas de disciplina positiva y estos días os he estado lanzando muchas cosas también de disciplina positiva pero hoy hablaremos con diana que es también una experta yo tengo muchísimas ganas de hablar con ella además lo haremos de una forma así divertida que estará muy 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 bien a ver si entra aprovechando el sol aquí esta mañana hacía mucho sol y ahora se ha nublado hola diana me pides tu paso o te mando yo para todas las edades disciplina positiva sí para todas las edades hola qué tal perdón por el retraso que me ha pillado un poco de atasco qué buena está qué tal cómo estás bueno muy bien hoy día de lluvia no sé por ahí llueve no aquí ha hecho sol todo el día pero ahora está diciendo justo que se está nublando así que yo quiero creo que se avecina lluvia va la va la tormenta para allá si dicen que todo el fin de semana también lluvias así pero bueno mejor yo me iba a quedar en casa así que mejor no no apetece salir si así no apetece salir a nadie bueno bienvenida diana muchas 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 gracias por estar aquí hoy con nosotros voy a presentar un poquito el proyecto para quien no lo conozca y luego también dejo ya que te presentes bueno yo soy a ira sardá soy muchas cosas mi de base de base de base soy maestra de educación especial y soy psicopedagoga y también ahora codirijo una escuelita monquisori de acuerdo es una escuelita montessori basada también en disciplina positiva y desde que nació mi hija pues me he volcado en acompañar a muchas familias al camino de la disciplina positiva y la educación consciente y aquí estoy en mi labor de poder llegar a más gente no y nada desde que nos confinaron y pensaba y cómo puedo ayudar a los niños y niñas cómo puedo hacer yo qué cómo puedo aportar y se me ocurrió que la mejor manera era ayudando a las familias entonces contacté con referentes que tengo de disciplina positiva educación consciente como tú por ejemplo y me decidí a hacer ese ciclo de entrevistas que está sirviendo mucho entonces nada te doy la palabra para que te presentes tú y te vuelvo a repetir que mil mil gracias por participar que me subo pues yo mira te iba a dar las gracias a ti precisamente por eso porque he estado viendo que has estado haciendo un ciclo de entrevistas yo creo que la labor es buenísima la que estás haciendo porque los papás yo creo que ahora que estamos en casa lo que más necesitamos precisamente es eso encontrarnos al otro lado de la pantalla alguien que nos dé soluciones o incluso que nos dé aliento aunque solo sea no sentirnos tan solos porque tanto tiempo metidos en casa con los niños al final como que la casa se te viene encima y tener un adulto que te pueda tender una mano aunque sea virtual yo creo que ayuda un montón o sea que muchísimas gracias a ti y sobre todo por contar conmigo que me hace mucha ilusión de nada a mí también me hace mucha ilusión que estés aquí y mira hablando con Diana decíamos a ver qué les podemos traer hoy y no que también sea un poco nuevo un poco diferente ella me hizo una propuesta que me encantó vale que son unas tarjetas de disciplina por si te van a dejaré que ella nos lo explique y se nos ha ocurrido presentarnos en forma un poquito de juego hay gente que me ha escrito algunas preguntas pero yo creo que pueden quedar resueltas con herramientas que salgan y si no dejamos los últimos minutos para las preguntas y lo que no dé tiempo pues yo las intentaré si no contestar luego por privado como quieras a mí me da igual si prefieres a mí también me han llegado preguntas porque puse un sticker si hay gente que les he dirigido al directo o sea que mi idea es contestarles para que se lleven la respuesta en la medida de lo posible o sea que lo que tú quieras si quieres que hacemos si nos quitamos esas preguntas o vale pues como tú lo tengas organizado que no te quiero quitar igual venga vamos a hacer vamos a hacer lo de las preguntas pero explícanos primero si que son las tarjetas ya que lo he dicho que no se queden con eso y vamos a las preguntas yo las tengo aquí estas son las no sé si se ven bien porque se ve al revés en la pantalla pero son las 52 herramientas de disciplina positiva de Jane Nelson vale Jane Nelson es la madre de la disciplina positiva que además tú lo sabes muy bien porque eres compi y ella bueno ha escrito muchos libros ha hecho muchos grupos como los que veníamos haciendo nosotras ¿no? de grupos de padres ¿no? de grupos de padres y que ahora estamos empezando a hacer online porque vemos que que sirven y que son muy útiles para los papás entonces ella hacía grupos de padres y las herramientas que vio que le funcionaban en los grupos las recogió hizo escribió los libros uno de ellos que es el más conocido es el cómo educar con firmeza y cariño de Jane Nelson que lo escribió junto con Lindot y de ahí extrajo estas herramientas que es como si dijéramos es como el resumen de lo que está en sus libros lo que ocurre es que ella tenía una versión que había llegado a España pues bueno traducida del castellano mexicano hispanohablante digamos entonces lo que nosotros hicimos aquí en España mi marido y yo que mi marido es diseñador gráfico se dedica al mundo de la publicidad y a la imagen entonces él lo que hizo fue me vio las tarjetas que yo tenía y me dijo uy esas tarjetas no las veo no son cómodas no son visuales yo te las voy a hacer y entonces me las hizo a mí me gustaron mucho entonces lo mandamos a Jane Nelson y le dijimos que qué le parecía si nosotros las podíamos comercializar en España ¿no? y que llegaran a más papás entonces ella estuvo de acuerdo y es lo que estamos haciendo entonces son las mismas que las de Jane Nelson solo que las hemos modernizado entonces son las 52 herramientas agrupadas en los principios de la disciplina positiva con imágenes reales y luego bueno con el contenido pues lo más cómodo y atractivo posible para los papás en realidad son un resumen de los libros y un resumen de los talleres de disciplina positiva entonces si tú has hecho un taller de disciplina positiva te has leído el libro de Jane Nelson las herramientas son un complemento es decir esto nunca puede sustituir a la formación que uno tiene que hacer en disciplina positiva porque lo fundamental fundamental de todo como tú sabes es poner el foco en uno mismo entonces si eso no lo haces esto se queda vacío esto no sirve de nada o sea se cae por su propio peso porque al final estás intentando como si dijéramos encajar algo en una persona y no existen fórmulas mágicas lo que sí que existe es la mirada hacia uno mismo entonces cuando tú te trabajas y trabajas todo eso entonces puedes empezar a aplicar las herramientas desde la convicción y de por qué lo estoy haciendo que ahora si quieres cuando hagamos las tarjetas al azar incluso podemos pedirle a los que nos están viendo que nos digan un número y sacamos una al azar y las vamos trabajando iremos viendo precisamente que cómo trabajar esa herramienta desde 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 uno mismo si es muy importante esto que dices de o formaros o tener alguna compañía anterior hablaba con una mamá por instagram que quedó que luego la contestaba no que me decía pero cómo yo no vuelvo a los gritos cómo yo no vuelvo y es una cuestión de ir apretando e ir practicando y practicando y siempre que tienes como una compañía al lado que te va ayudando ese saliento por eso nosotras también las de disciplina positiva como que nos vamos buscando porque también nosotras en nuestras vidas tenemos momentos que dices mira que tienes toda la teoría pero tu casa es tu casa y yo siempre voy a mis compis y digo dame un poco de aliento por aquí sí parece una tontería pero yo para mí es obvio yo por ejemplo además que soy psicóloga cuando yo hago consulta muchas de las consultas que yo tengo que yo recibo yo además hago supervisión ¿por qué? pues porque me gusta sentirme acompañada cosas que a mí se me pueden escapar las puede ver otra compañera otro punto de vista entonces eso me parece fundamental igual que un médico no suele operar solo tiene un equipo a mí me parece que es bueno trabajar en equipo entonces en este sentido pues entre nosotras compañeras para eso estamos nos ayudamos vamos creciendo como personas y vamos ayudando a las madres y además lo bonito de la disciplina positiva es que lo que queremos es que llegue a todo el mundo entonces cuanta más semillas pongamos a más sitios vamos a llegar y como al final la base es o lo que queremos que haya en el fondo es cuidar la infancia porque luego van a ser adultos pues no hay competencia vamos por lo menos así lo veo yo exacto no no hay competencia sino solo es compañerismo que es lo que a mí me gusta de este mundo y además que las entrevistas me permiten corroborarlo ¿no? que no es competencia sino que es compañerismo mirad las tarjetas las podéis encontrar en su web yo las voy a comprar porque no las tenía ¿vale? ya se lo he dicho que se las voy a comprar porque me parecen preciosas las tenéis en su web que es infancia en positivo ¿verdad? y ahí las... infancia en positivo punto com punto com y a mí me dijo que las están repartiendo ahora que a lo mejor llegan un pelín más tarde que lo que solían llegar pero que las tendréis en breves en vuestras casas así que nada yo vamos en breve ya tengo ya tengo ganas de tenerlas en las manos porque las cosas resumidas van bien siempre cuando tengas la formación como ella ha dicho claro, ayudan, luego te la pones en la nevera o en la mesita de noche o estás en el salón con tu pareja y le dices cariño ¿te acuerdas? mira la de actúa sin palabras ¿y qué dice actúa sin palabras? porque cuando te lees un libro normalmente no vuelves a ojearlo otra vez aunque subrayes yo creo que eso además soy mucho de subrayar yo hasta me hago esquemas y apuntes ¿no? yo también subrayo y post-its todo, me sale el libro exacto, al final te sale más grande ¿no? un libro de petete, pues esto lo que te permite es como que lo puedas ir refrescando siempre porque además fíjate lo que has dicho tú que te decía una mamá ¿cómo hago para no gritar? yo es verdad que soy una persona que no he gritado nunca porque no tengo voz a ron pero yo me sigo enfadando con mis hijos, o sea yo sigo, esto a mí no me lo quita nadie entonces sí que es verdad que soy más consciente, que tengo muchas más herramientas pero eso está ahí todavía, o sea quiero decir hay que seguirlo trabajando y somos humanos entonces lo importante no es que digas juego como hago para no gritar sino que te sirva de recordatorio, que estás en el camino, que estás aquí porque quieres hacerlo de otra manera entonces esto te ayuda, pues eso son como pequeños mantras también ¿no? exacto, cada noche te puedes ir leyendo uno y te cuelgas en el baño el que necesites más y sobre todo por la mañana exactamente, cuando te levantas por la mañana y te estás lavando los dientes entonces lo miras y dices, ay que hay que ponerse a la altura de los niños, ay que no hay que hablar de una habitación a otra es verdad, entonces bueno pues son pequeñas pinceladas que ayudan perfecto, muchas gracias, pues vamos con las preguntas si quieres hacemos, bueno vamos alternando yo tenía aquí una mami que nos decía herramientas para resolución de conflictos de sus hijos que tienen 8 años y 6 años y medio que se peleaban que cómo lo resuelven ¿no? esos conflictos a ver, eso daría para un directo solo exclusivo de conflictos, tú lo sabes y para un curso y para un curso y el que tiene hijos y no se pelean que levante la mano y que nos lo diga yo por ejemplo en mi caso yo tengo uno que tiene 9 y otro que tiene 6 y pelean, o sea pelean pero además pelean, lo que pasa es que lo bonito y supongo que a ella le pasará es que a los 5 minutos se les ha pasado y la que se lleva el berrinche, el enfado y está más cabrea que una mona eres tú que luego dices, para qué me meteré si ya se les ha pasado entonces hace muchísimo cómo intervengamos nosotros, nuestra actitud entonces en las peleas en hermanos a los padres les choca pero lo primero que decimos es que no hay que intervenir y que si intervienes tienes que ponerlos a los dos en el mismo barco claro, eso tienes que aprenderlo porque no es fácil sin embargo cuando empiezas a aplicarlo es que las peleas disminuyen un montón el otro día llegaba el mío de 6 años llorando, he hecho una magdalena es que me ha pegado le había pegado a su hermano el mediano y le dije, ¿y dónde te ha pegado? aquí, y le dije, eso duele mucho le di un besito, cogió y se fue y le dije a mi marido, ya está ya están jugando luego claro hablas con ellos, qué ha pasado solo tienes que decir de otra manera cómo puedes hacer para no hacerle daño a tu hermano sin embargo, si viene y hago un drama que es lo que suele pasar que te ha pegado otra vez ven aquí ahora mismo pues ahora ya no vas a seguir jugando es que siempre lo mismo es que tú siempre lo que haces es que le pones la etiqueta a uno lo conviertes en verdugo y a otro lo conviertes en víctima y no le estás enseñando entonces cómo se tiene que defender o cómo tiene que solucionar las cosas entonces yo normalmente cuando mis hijos vienen cada vez vienen menos porque sí que es verdad que cuando les capacitas cada vez te piden menos siempre les digo lo mismo dile a tu hermano de qué manera podría haberte lo dicho porque a lo mejor es es que no quieren jugar conmigo como yo tengo tres es que no quieren jugar conmigo vaya, fíjate ya están jugando ellos dos y qué ha pasado pues me han dejado fuera y qué se te ocurre que le podrías decir y es muy gracioso porque a veces el pequeño le digo pues dile qué tal no sé qué cómo le tenía que decir mamá y se va por el pasillo y vuelve y se me ha olvidado está poniendo de su parte o sea que le ves que quiere hacerlo bien y es muy gracioso porque luego le oyes a la habitación que llega a lo mejor y le dice al mayor Hugo, esa actitud no es correcta bueno, a lo mejor esa palabra no debería haberla usado pero el otro le contesta y le dice no, es que tú siempre quieres salirte con la tuya no, no sé qué y empiezan ellos a hablar y lo resuelven y eso es yo creo que lo más bonito que hay y como decías no aceptar que se van a pelear y se tienen que pelear y que eso les va a dar herramientas para un futuro si nosotros intervenimos de la manera adecuada así que es verdad que esta es una pregunta en la que yo hice un directo de hermanos y ya me sentía que me quedaba muy corta ¿sabes? porque necesitas como más tiempo pero sobre todo el foco está en ti es lo que tú dices ¿no? en cómo tú te lo tomes en que no seas ningún juez ni que estés ahí tú no simplemente estás pues que si hay ahí que se van a hacer daño de verdad pues poder separar para que no lleguen pero por lo demás las peleas entre hermanos además es una de las cosas que a los padres más nos más nos intranquilizan o no sé cómo se puede llamar mira está ahí Marta hola Marta más nos ponen nos sacan de nuestro foco y yo creo que tiene mucho que ver con la infancia con cómo lo hemos vivido nosotros porque hay padres que a lo mejor están sus hijos peleándose y uno reacciona diciendo ah venga chicos cuánta guerra dais y hay otros que a lo mejor decimos es que no puede ser es que no se quieren es que se odian es que se hablan fatal entonces tiene mucho que ver también con nosotros y yo uno de los consejos que doy es que intentemos mirarlo con distancia y que cuando tú ves a los hijos de alguien pelearse tienes recursos y tienes muchas ideas para darle ahí no te preocupes mujer si eso es entre ellos y si además cuando son los tuyos te quedas sin recursos te quedas sin soluciones y eso es ¿por qué? pues porque te vas al cerebro primitivo al cerebro del cocodrilo y de ahí no hay soluciones lo que hay es pura emoción o atacas o te quedas paralizado ¿no? si yo creo que tu cerebro primitivo ya se los imagina que no se hablarán de mayores que no sí 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 aquí dicen es la chica que me ha preguntado yo le he preguntado porque se pegan se arañan se dan patadas claro pues cuando eso ocurre si llegan a las manos lo primero es separarlos separarlos pero por eso es importante ponerlos a los dos en el mismo barco te tiene que dar igual quien haya empezado y eso es una cosa que nos cuesta mucho a los padres siempre estamos como buscando justicia y eso tiene mucho que ver con nuestros patrones adquiridos de la infancia entonces te da igual quien haya empezado te da igual lo importante es que se separen y que sepan cómo se tienen que decir las cosas y entonces tú ahí tienes que ser ejemplo que eso es lo difícil ahora estáis enfadados no podéis estar juntos pues uno en el salón otro en la cocina no sé lo que se te ocurra ahora mismo no podéis estar juntos este juguete es conflictivo no os preocupéis que mamá lo guarda cuando estéis tranquilos y hayáis encontrado una solución venís y me lo decís yo sé que vais a encontrar una solución las manos no están permitidas a no ser que sea para haceros cosquillas y bajas un poco la tensión o lo que sea y siempre interviniendo así de esa forma que los dos sientan que están en el mismo barco porque en cuanto tomas partido ahí ya las has leado porque siempre siempre van a sentir alguno va a sentir que no estás siendo justa claro porque es y aparte que es que muchas veces ni siquiera lo sabemos porque yo lo digo que entras a la habitación y entras porque has oído al más débil al más pequeño o al que tiene la garganta más fuerte llorando y tú ya llegas loca ¿qué ha pasado? ¿por qué le has pegado? y te dice porque me ha insultado y tú ¿por qué le insultas? porque me ha quitado el juguete y tú ¿por qué le quitas el juguete? porque me ha sacado la lengua y tú ¿por qué le sacas la lengua? y ya le damos como diciendo pues pídele perdón ah bueno eso ya es o sea mis hijos además muchas veces se piden perdón y dicen no me vale así no me vale no me lo creo y digo te tiene que valer si te lo estás pidiendo te tiene que valer vale di alguna de tus preguntas si quieres pues mira una que además más o menos le he hablado con la yo tenía una también de niños que se pelean pero tenía otra por ejemplo de un niño de seis años que se enfada se frustra eso yo creo que es una edad no sé si hay más mamás por aquí con niños de seis años que curiosamente es un momento además estamos en cuarentena los niños están en casa no pueden estar están con sus amigos en el cole son niños que con seis años están dejando de ser esas figuras tan bonitas tan dulces que todo el amor a tener su personalidad y a tener sacar esa energía entonces claro canalizar eso va a depender de cómo reaccionemos nosotros otra vez entonces somos espejo si mi hijo me viene y me dice pesada que me dejes yo le digo a mí me hablas así vamos mira te cruzo la cara le estamos diciendo que está justificado cuando uno está nervioso y enfadado perder los nervios entonces aquí toca mucho autocontrol y toca mucho decir cariño estás enfadado así no me puedes hablar ahora yo me voy a ir porque a mamá no le gusta que le hables así si quieres que te hable yo me espero a que te calmes y luego volvemos a hablar o si quieres hablarme entonces lo importante es eso que no devolvamos lo mismo que nos está dando el niño sino que podamos hacer esa gestión externa que necesitan los niños en las emociones cuando son pequeños exacto y aquí yo también tenía una mamá con un peque de seis años o sea que son los terribles dos los terribles seis todos son terribles y decía ¿cómo mantener la paciencia? yo es este este diálogo como interno es ¿cómo mantener la paciencia? es una cosa que depende de ti que tienes que entrenar no no mira toma te doy una carga de paciencia y ahora ya tienes paciencia para toda la vida hay una cosa que digo mucho y que a mí me va muy bien en un directo de paciencia que lo dije es que les miréis las manitas antes de gritarles mirad lo pequeñitos que son entonces cuando os fijáis eso lo decimos mucho ¿verdad? cuando os fijáis en esas manos a mí esto es lo que más me sirve con Noah cuando estoy porque a mí también me pasa que estoy que la cuelgo de la pared ¿qué hago? es como miro las manitas respiro y ahí es cuando yo intento tener paciencia y cuando la pierdes reparar ¿no? y saber que no la estás perdiendo por culpa del niño de la conducta del niño sino que es una cosa tuya ¿no? y entonces repararlo yo creo que va muy bien eso que tú has dicho la clave creo que casi siempre es la misma y es cuidarnos nosotras porque estamos aguantando 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 y al final cuando menos te lo esperas salta la chispa y no es tanto lo que dices tú la conducta como estoy yo en ese momento porque hay muchas mamás y a mí me lo dicen no, si yo empiezo bien y yo se lo digo bien pero es que no me hace caso claro porque no estás bien porque empiezas bien pero no te lo estás terminando de creer mira cariño recoge los juguetes te lo estoy diciendo bien que recoja los juguetes pero tú ya sabes que no se lo estás diciendo bien ya sabes que tienes urgencia y en cuanto el niño además te dice que no porque le estamos dando una orden ya salta el resorte y es como tiene que recoger que luego cuando se ha pasado todo dices era tan importante recoger si es que no era para tanto si en realidad que es lo que le quiero enseñar le quiero enseñar que tiene juguetes que tiene que ser responsable de sus juguetes que hay que tener un orden que todos somos un equipo pues eso se lo tengo que transmitir no recoge porque lo digo yo y punto que es al final con lo que acabamos exacto con la lucha de poder entonces aquí es que no te estás cuidando tampoco a ti misma porque tampoco te gusta ser así tú después de una disputa así con tu hijo si es de esta manera no te sientes bien y eso aún es menos autocuidado y buscar los momentos al día aunque sean muy cortos yo decía no tengas expectativas de guardarte una hora al día para ser yo porque a lo mejor es imposible a lo mejor puedes si puedes estupendo pero yo por ejemplo no puedo ayer hice cinco minutitos mira ayer no se lo creía se lo decía a mi familia estaba hablando con mi tía hice meditación pero vamos que me puse me senté en la cama me puse un audio empecé a hacer meditación no te lo vas a creer duró la meditación a lo mejor media hora bueno mis hijos saltaron por encima de la cama vinieron se iban y yo decía esto tiene algún sentido si es imposible bueno cogí y les dije por favor estoy haciendo meditación de verdad digo cuando vosotros estáis jugando a vuestras cosas os gusta que mamá no no y ya uno le dijo al otro venga vámonos no sé qué se fueron gritando dando golpes bueno no sé qué pasó pero me quedé dormida o sea al final pues a lo mejor el agotamiento no sé lo que era oye pero me desperté bien y a lo mejor no era el momento de hacer la meditación te digo porque estaban especialmente revolucionados y yo creo que lo que querían era jugar conmigo pero yo les dije solo necesito esto por favor cogían o se fueron y al final ya te digo les oía dar saltos botes y dije no sé si es buen momento o no es mal momento pero al final mira me quedé frita y dije pues oye se ve que el cuerpo me lo pedía mira es cuando se alinean los astros y pasa esto de repente de un momento que tú pensabas que te tendrías que levantar seguro claro con lo cual te quiero decir que yo sacar una hora pues no puedo pero ese ratito vi que estaban a lo suyo y dije venga me pongo luego vinieron me molestaron dije ¿qué hago? lo dejo tiro la toalla y dije no venga ya que te has puesto inténtalo y lo intenté y salió perfecto también me preguntan por aquí que es una cosa que está saliendo mucho me preguntan ahora muchas familias las tecnologías la televisión las pantallas a ver estamos abusando todos los papás los primeros y los hijos los segundos o a quien quieras poner en orden nosotros estamos yo por lo menos que lo veo que enciendo el instagram y hay directos a todas horas o sea podría estar delante de la pantalla todo el día sin moverme porque además estoy haciendo seminarios estoy haciendo cursos estoy haciendo sesiones o sea que si quieres las redes te pueden absorber y a los niños también porque además están hechas para eso para que te quedes delante y te absorban entonces una de las cosas que tenemos que saber los padres es que es muy difícil para un niño pequeño gestionar una nueva tecnología y decirte mamá si he tenido suficiente apágame la tablet por favor es muy difícil que un niño te haga eso o sea tiene que estar tan aburrido y tan agotado mentalmente que creo que ni podría porque además está hecho de tal forma que es que te quedas en encefalograma plano con lo cual lo primero poner unas normas y ponerlas desde la honestidad es decir yo voy a usar el móvil tanto tiempo después lo voy a tener en la entrada en un parking de móviles y voy a transmitir imagen lo que quiero no si yo estoy con el móvil decirle a mis hijos oye apagar ya la tele que lleváis tres horas con la tele con los dibujos y tener actividad o tener planificado que vamos a hacer para no usar el móvil y la tele que habrá momentos que lo usemos por eso digo que tampoco nos agobiemos porque estamos metidos en casa y es normal que se abuse pero si no podemos tener actividades alternativas pero eso es bueno planificarlo precisamente para que nos venga en el momento exacto y no lleguemos apaguemos la tele y digamos acabado venga fuera a jugar y te diga el niño a qué juego tiene muchos juguetes tú verás cógete la vida eso claro es desde la reacción no es desde la conexión entonces si tú por ejemplo te has hecho un listado y dices el escondite un puzzle plastilina no sé qué bueno cariño vamos a mirar qué opciones hay te acuerdas que habíamos hecho una rueda vamos a ver a qué puedes jugar y ir planificando tiempos perfecto qué más preguntitas tienes por ahí pues mira yo tenía otra también del tema de los antibióticos las medicinas no sé si a ti te ha pasado tener que darle un medicamento a un niño porque estamos hablando de hacer las cosas de manera respetuosa pero claro se nos olvida que los niños tienen personalidad y que un niño si no se quiere tomar la verdura si no se quiere tomar un antibiótico te lo va a decir y te lo va a hacer saber entonces claro en el tema de la verdura puedes negociar o ceder lo que consideres en el tema del antibiótico si es necesario no vas a poder entonces eso los padres lo tenemos claro igual que no es negociable que vaya en el coche sin cinturón de seguridad exacto claro lo importante es que si tú lo sabes lo transmitas desde esa firmeza y la firmeza significa que no hace falta hacer daño a la otra persona es decir cariño te tienes que tomar el antibiótico sé que el antibiótico no te gusta ¿cómo podemos hacer para que sea lo más fácil para los dos? eso por un lado luego por otro lado anticipar lo que va a pasar cariño sé que no te quieres tomar el antibiótico y mamá te lo va a dar entonces prefiero que no te resistas porque yo no te quiero hacer daño pero claro te tienes que mantener firme y no irte al lado de la dureza de bueno pues se acabó pues contigo tiene que ser por las malas pues no sé qué sino que bueno que seamos comprensivos y que si el antibiótico se lo tienes que dar a las 10 y eres muy rígido con los horarios empieza a anticipárselo bastante o sea un poquito antes y empieza a querer dárselo a las 10 menos cuartos y tú sabes que vas a tener problemas porque a lo mejor no es cuestión de repetirlo 5 veces sino que estás 6 metes un cuento por medio metes claro cualquier cosa porque se lo tiene que tomar y esto es así porque es por su salud y claro entrar ahí en gritos o sea si ya es angustioso que se tome una cosa que no le gusta que está mala que encima no se encuentra bien porque si se encuentra un antibiótico es que no está bien bien entonces sobre todo porque se lo vas a tener que volver a dar otra vez exacto lo cual imagínate claro y entonces eso y decir yo te entiendo también a mí me pasa no me gustan los jarabes esa comprensión sí sobre todo lo que dices tú el anticiparlo y en momentos en los que no estés que no sea el momento de darle el antibiótico poder hablarlo porque yo me hago una pregunta si hay niños que sí lo toman y niños que no lo toman aunque cada niño es un mundo igual que los adultos vamos a ver por qué entonces vamos a ver de qué manera podemos hacerlo porque independientemente de que a mi niño le guste o no le gusten el respeto siempre tiene que estar de base entonces si yo te tengo que dar el antibiótico cariño te tengo que dar el antibiótico y a mamá tampoco le gusta verte pasarlo mal sin embargo si no te doy el antibiótico te vas a poner peor te lo voy a dar después mamá te va a abrazar te voy a dar un vaso de agua vamos a hacer alguna actividad que nos guste a los dos y este ratito lo vamos a pasar y se lo avisas se lo cuentas le dices cómo va a ser indagas a ver por qué no quiere el antibiótico sobre todo si estamos hablando de niños de 3 años 4 o 5 que ya verbalizan si es un bebé pues te tocará luego mucho abrazo mucho mimo y mucho compensar y sobre todo no decirles pero si está muy bueno porque esto pasa mucho y es como que ostras es que no le gusta entonces no digamos que está bueno porque para él o para ella no a lo mejor no está bueno preguntémosle claro eso va un poco en la misma línea de cuando te caes y no es nada no te ha caído nada y dices pero te has caído tú si quien se ha caído soy yo sabré yo si me duele a mí o no me duele pues el umbral del dolor es distinto pues esto es lo mismo con los sabores y con ese tipo de cosas entonces que esté bueno o no esté bueno es algo que solo puede decir tu hijo y yo tengo tres y a unos les encanta la medicina y a otros no le gustan nada entonces no le puedo decir que está bueno a los tres porque cada uno tiene su propio paladar y aparte en el fondo no quiero que le guste la medicina porque es que si lo pienso es que no quiero tampoco que le guste y que se tome los medicamentos y luego me pidan porque hay muchos niños que luego te piden la medicina cuando no están malos sí a mí me pasó con mi hija que tuvo una temporada que nosotros estábamos asustados porque le gustaba y lo pedía como ¿y cuándo me toca? y yo pensaba madre mía madre mía que esto luego se ve reflejado en la adolescencia luego va a ir buscando nuevas sensaciones y sabores ¿no? como se nos va a los padres la cabeza yo pero te lo digo en mi pareja en la adolescencia como esto se traduzca así por eso te digo no se lo pongas muy atractivo yo he visto incluso un vídeo en plan gracioso que meten como la pajita ponen una lata de coca cola que ya me parece fuerte y la pajita por detrás a la medicina que digo darle coca cola a un niño ya me parece pero luego además le confundes con eso menudos mensajes estamos mandando pero a veces la desesperación nos lleva pues a tirar de lo que es exacto luego tenía aquí una pregunta que me ha hecho mucha gracia creo que a ti también la manera de enfocarla dice cuatro años y desafiante y pone ¿cómo corregir? cuatro años claro ¿cómo corregir que desafíe? a ver ¿por qué desafía a un niño? puede ser que esté probando cómo relacionarse con los demás cómo funciona pero ¿de dónde lo ha oído? o sea cuando decimos es que dice todo tiempo no ¿dónde ha oído el no? ¿de dónde lo ha sacado? el desafío ¿de dónde le viene? ¿qué es lo que está desafiando? ¿está sintiendo que le estamos dando muchas órdenes? ¿siente que no tiene ningún poder de participación? ¿siente que todo está impuesto? no sé es que hay que analizar muchísimas cosas porque hay cosas que son propias de la edad tiene cuatro añitos tiene que desafiar pero claro piensa a ver por qué uno necesita desafiar ¿a qué está desafiando? hay que intentar olvidarse de la conducta y lo que explicamos siempre el iceberg que es la parte de arriba lo que vemos es la conducta nosotros tenemos que intentar ver qué hay abajo qué me está diciendo con ese desafío porque si me centro en la conducta voy a acabar en cosas que no voy a conectar con él a lo mejor atajo un problema y no voy a la raíz y entonces esto se repetirá y se repetirá y se repetirá claro yo lo digo muchas veces cuando tienes un bebé tienes clarísimo que lo que atajas y lo que atiendes es lo que hay debajo es la necesidad porque llora y que le das de comer no le regañas por llorar y no le dices ahora te vas a quedar en la cuna por llorón y no te voy a atender en toda la noche no vas y dices a ver ¿por qué llora? pues porque tiene hambre porque tiene el pañal sucio atiendes la necesidad sin embargo cuando los niños tienen necesidades esas nos las saltamos y nos quedamos solo con la punta del iceberg y entonces solo vemos la conducta pues me ha desafiado ya pero es que a lo mejor había una necesidad oculta a lo mejor es que tiene hambre y ha visto el chocolate no ha comido y el chocolate le apetece muchísimo entonces le has dicho no lo cojas lo tenía a la altura te ha desafiado y lo ha cogido entonces claro hay que ver por qué es eso siempre ver la necesidad y no solo la conducta porque si no la necesidad va a seguir estando es decir mientras tú no atiendes esa necesidad va a seguir estando y va a ir saliendo por otro lado y al final sí que tenemos problemas con la conducta exacto ¿tienes alguna pregunta tú por ahí? pues a ver tenía unas cuantas no sé si quieres son más o menos de la misma línea pues escoge alguna si quieres la que te parezca así y pasamos a las tarjetas a las tarjetas pues por ejemplo tengo dos hijos de tres años y medio de siete y el pequeño nos ignora entonces el de tres años y medio nos ignora yo no sé vuelvo a lo mismo que levante la mano el que no haya tenido un hijo y haya pensado que le tiene que llevar al otorrino porque no le oye porque le está hablando y tú y le das ahí en el hombro tú y tú y le dices es que te tengo que apagar los mira nosotros nos pasaba mucho con mi hijo mediano además era muy gracioso porque le encantaban los huevos kinder cuando era pequeño y no nos hacía ni caso y entonces cogíamos y muchas veces decíamos huevo kinder y decíamos ¿y qué? y decíamos eso sí lo oyen lo oía todo pero no le interesaba ¿por qué? pues porque hay veces que los niños lo que están recibiendo no les interesa si lo que le vas a decir es deja de jugar y vente a comer pues sigo jugando entonces a lo mejor es más fácil que llegues te pongas a su altura y veas lo que está haciendo y le digas anda si estás jugando cariño ¿qué has montado aquí? ay es una nave ay ¿cómo va la nave? oye fíjate y lleva conductor y el conductor no come porque yo tengo una hambre ¿tú no tienes hambre? pero te metes en el mundo del niño si llegas desde arriba lo que te digo desde la cocina a comer a comer y llegas a la habitación y dices te he dicho 50 veces que a comer y al final el niño no te ha oído ninguna pero tú ya te has ido destapando entonces cuando llegas a su altura es cuando tú porque tú has empezado amable en la cocina venga a lavar la comida venga a lavarse las manos venga y no viene nadie y aquí yo sola cocinando y este siempre igual y la comida fría y hace lo que quiere este niño no se está tomando la medida y ya llegas al niño directamente y le dices no me lo puedo creer y sigues jugando y yo en la cocina y sin comer pues ya no comes nada hasta la merienda claro es que hay que buscar la conexión con ellos y con ellas y luego ver qué es lo que te remueve a ti y sobre todo no culparos porque más que pasaros la culpa os va a paralizar lo que hay que mirar es nosotros llevamos una carga muy fuerte porque no hemos tenido modelos con este tipo de educación porque la mayoría no los hemos tenido había antes otro tipo de educación ahora sí que tenemos muchísima más información entonces al no tener modelos por eso nos cuesta tanto y es una cuestión de practicar y cuando veas que no lo has hecho decir uy qué me ha pasado por qué y cómo lo podría haber hecho o sea lo mismo que nos enfocamos en soluciones con los niños que nos sirva para nosotros mismos ¿no? decir vale cómo tendría que haber actuado y así a base de repetición y repetición y de repetición vas a conseguirlo pero no a base de fustigarte porque así te vas a paralizar y te vas a sentir mal cuando uno está hundido ya tiene poco que dar entonces y además tenemos que darnos cuenta que somos lo más importante para nuestros hijos aunque nos hablen y nos digan que somos unas pesadas es a lo que más quieren en el mundo y no sé cómo de mal lo estaremos haciendo pero es que nos quieren y no nos van a cambiar por nadie entonces el mejor regalo que podemos hacer es pensar en nosotros cuidarnos y dar nuestra mejor versión que la tenemos o sea la podemos dar y queda un grito bueno pues le digo cariño mamá te ha gritado estaba nerviosa y tu hijo te va a decir no pasa nada mamá mañana ayúdame cariño que lo voy a intentar porque sé que no te tengo que gritar y asumir la parte de responsabilidad de cada uno el otro día no sé dónde leía que somos la generación donde teníamos miedo a nuestros padres y ahora tenemos miedo a nuestros hijos aguaste ¿no? entonces porque nuestros padres no sentían culpa era lo que había y se ha acabado pero a nosotros sí ahora sí sentimos culpa y claro cuando sentimos culpa nos hundimos y ya no podemos dar nada y ahí hay muchas madres que lo están pasando muy mal sí pero también es que hay edades que son difíciles quiero decir hay momentos de los niños donde tú crees que todo va a ser así horrible y piensas que no van a crecer y que no va a ir bien la cosa y sí que puede ir bien la cosa ¿eh? sí y el todo pasa yo lo digo ¿no? ahora que tenéis niños de 3, 4, 5 años imaginaros o sea poneros la piel de cuando nació que si no se cogía el pecho que si las noches que si no sé que en ese momento era un mundo ¿no? yo me acuerdo que mi hija vomitaba un montón porque era a la proteína de la leche el miedo que tenías se te hace como un mundo un mundo pero una vez pasa ahora ya es que casi ni te acuerdas te parece algo como súper banal ¿no? ¿qué años quedé tu hija? 3 años y medio 3 años y medio y parecía que no iba a llegar y ahora echas la vista atrás el otro día hicimos con pasta de sal las huellas de las manos sí y tenía las del mayor de cuando bebe bebe y es una sensación lo hice con el que tiene 6 que para mí es súper chiquitito porque tiene unas manitas claro el mayor tiene casi 12 y cuando vi las manitas de 6 y las comparé con las de bebe dije ¿de verdad han sido así de pequeñitos? pues han sido y mira ya cuando te quieres dar cuenta se ha pasado los días son largos además esto lo cojo siempre de Bey que me gusta muchísimo Bey Muñoz que es un amor y ella lo decía yo le cogí la frase que los días son largos pero los años cortos y es verdad o sea echas la vista atrás y el día a día estás ahí tan metido que se te hace un mundo pero luego al final los años cuando miras dices ostras han pasado ya 3 años exacto es que es así no te das cuenta no te das cuenta bueno nos sacas alguna tarjetita venga que alguien diga un número venga alguien dice un número sacamos ahí al azar hay 52 herramientas así que y están agrupadas por los 5 los 5 principios se lo lleva a ver a ver te llevo la herramienta tú te animas a decir una un número Aida venga yo mira ya han dicho el 39 ah el 39 jo me vais a hacer contar 2 3 es que no lo tenía preparado pues fíjate es una carta muy bonita me parece muy importante solución de problemas ha salido y lo que nos dice y lo que nos dice precisamente es eso que emplees los retos diarios que conviertan los retos diarios en oportunidades para solucionar problemas y habla de los conflictos entre hermanos esto que hemos visto de capacitar a los niños de vosotros sois capaces de resolverlo emplear las preguntas curiosas hacer una lluvia de ideas y sobre todo lo que digo yo muchas veces somos capaces de buscar siempre soluciones buscamos soluciones para todo yo estoy en casa y de repente no funciona la cocina y no digo ese día hoy no comemos no, busco una solución pues venga vamos a ver que tenemos que alternativas tenemos porque no funciona el fuego y no se pueden hacer las lentejas como otra cosa pues esto es lo mismo con los niños igual lo que ocurre es que no estamos acostumbrados porque no venimos programados para eso con la educación de los niños o sea lo que primero nos sale es ¿le has pegado a tu hermano? castigado ¿has roto el juguete? castigado y no se nos ocurre buscar la solución a mí me ha encantado lo que has dicho antes ¿verdad que cuando ves a una madre en el parque que se le pelean a los dos niños se te ocurren mil soluciones? sí, sí ¿por qué se te ocurren con la madre y a ti? no, porque ahí estás en frío claro por eso por eso funcionan también los talleres de disciplina positiva con padres porque hacemos además una dinámica que es padres ayudando a padres y es que te da lo primero que ves que hay muchísimos padres que están en la misma situación que tú y eso parece que no pero mal de muchos con suelo de pocos o de tontos como quieras llamar pero sobre todo porque cuando estás viendo la situación de otro tú estás en la distancia estás fuera y se te ocurren miles de soluciones porque no tienes esa implicación emocional pero lo que tienes que aprender de ahí es yo soy capaz de encontrar una solución cuando yo vea que mi hijo es el que se está pegando y no el de la vecina puedo pensar exactamente lo mismo y puedo enfocarlo de la misma manera igual igual fenomenal a ver mira ahora aquí el 7 el último candito venga vale a ver esto es como el bingo pues mira las preguntas de curiosidad esta es importantísima también porque cuántas veces nos pasamos el día dándole órdenes a los niños lávate los dientes ponte el pijama vete a la cama apaga la luz y lo que nos dice la herramienta es sustituir las órdenes por preguntas de curiosidad qué toca después de cenar qué hay que hacer antes de meterse en la cama que parece muy obvio parece muy tonto sin embargo no nos sale preguntar nos sale ordenar y cuando tú ordenas hay muchas probabilidades de que el niño se revele recoge tus juguetes no sin embargo le dices cariño qué hay que hacer después de jugar ya no te puede decir no te podrás decir jugar un poquito más y ahí tú ya pues vale sacas de humor lo que quieras pero ese no ya te lo has ahorrado con lo cual hay que hacer preguntas qué quieres recoger primero bueno eso sería dar opciones primero los grandes o los pequeños pero preguntas de curiosidad para todo es decir que hagamos preguntas qué necesitas qué se necesita para limpiar lo que has tirado en qué te puedo yo ayudar puede ser que estés enfadado o sea preguntas preguntas en vez de dar órdenes tú lo que te pasa es que tienes muy mala uva a ti lo que te pasa es que todo te enfada a ti lo que te pasa es que tienes que dormir más bueno pues pregunta cariño puede ser que no hayas dormido bien esta noche a lo mejor te dice sí he dormido estupendamente ah vale vale mira fíjate cómo se te mueve te has dado cuenta que se te frunce aquí el ceño te sale una arruga pues eso exacto y si ahora decís eso se hace como un mundo decir porque no está en vuestro vocabulario es simplemente forzarlo un poquito al principio no al principio aprenderos como cuatro o cinco vale que os queden de muletilla y usarlas usarlas os sentiréis extrañas seguramente al principio diciendo qué estoy diciendo y vuestro hijo si no está acostumbrado también al principio os mirará como como así pero poco a poco es verdad me río porque en los talleres salen cosas tan divertidas la verdad es que lo digo muchas veces yo me encanta mi trabajo porque me lo paso o sea si no sabes lo que es que venga a un taller y te diga una madre ya he usado las preguntas de curiosidad y no funcionan ¿por qué? porque le digo bueno ¿qué? ¿qué había que hacer después de lavarse los niños después de cenar? digo un bebé el rintintín ese los niños también lo notan ¿no? entonces claro es gracioso porque yo les digo además es justo lo que habéis fuérzalo al principio pero fuérzalo creyéndote con convencimiento si no será divertido porque te reirás te reirás a ti misma y si estás con tu pareja te partirás de risa ¿no? y yo de hecho uso tanto las preguntas de curiosidad que mi marido muchas veces me dice ¿quieres ir a grano por favor que no sea un niño? pues le digo no habría que hacer y dice que me digan lo que me tenga que pases ya a la acción que pases que pases a la regañina si me va a caer regañina si lo tengo no vayas por las ramas mira aquí el número 11 a ver pues mira ha salido capacitar ay qué importante es esta esta es yo creo que es difícil o de asumir o de aplicar o de entender no sé cómo lo ves tú capacitar yo lo entiendo como que no hagas nada por el niño que pueda hacer por él solo que sienta que es capaz que tiene valor que puede hacer las cosas y que quiera hacerlas es como motivarle capacitarle sí porque cuando sea un pequeñito perdona estamos mucho ya te corto yo la carne ya hago yo no sé qué ya lo hago yo ya lo hago yo capacitar es dar la oportunidad al niño o a la niña y sobre todo confiar si no confías en el potencial de tu hijo o de tu hija no le vas a capacitar y da igual si se rompe si se le cae pero darle espacio y tiempo que luego son adolescentes y nos ponemos las manos en la cabeza porque no hacen las cosas y llevamos toda la infancia haciendo las cosas por ellos porque no tenemos tiempo no pero fíjate ahora retomando lo de los niños de 6 años que el mío que tiene 6 hay veces que llega y me dice que ya me lo corto yo y dices qué carácter tiene el niño claro pero qué haces tú cortándole filetes y el otro día me preguntó mamá cómo se corta estábamos comiendo tortitas cómo cortó la tortita y fui a hacérselo y me dijo no no que cómo se hace para hacerlo él y dije jolín si es que es verdad que para mí es más rápido y es verdad que es más rápido pero es que si no les damos esa oportunidad de entrenamiento ¿cuándo lo van a hacer? y la suerte que tenemos ahora es que no tenemos prisa o sea estoy en casa y ya no tengo prisa para que se pongan los calcetines es verdad que hay que armarse de paciencia porque yo el mío pequeño puede estar sin calcetines esta mañana el mayor le ha dicho ¿quieres hacer el favor de ponerte ya los calcetines? porque estaba descalzo por la casa que yo le digo dice mi marido pero no tiene frío en los pies y el caso es que luego le tocan los pies y los tiene calentitos no sé si es que como son tan chiquitines pisan poco y no les da bien porque se les fríe en los pies no lo entiendo pero me oigo con frases de vas a pillar una pulmonía y digo no he visto a nadie con pulmonía pero eso me lo decía a mí mi madre y yo lo sigo entonces vas detrás de él con los calcetines en la mano que te pongan los calcetines que vas a pillar yo no te voy a llevar al médico como yo no te voy a grabar y dices madre mía esas cosas que bien las aprendo madre mía eso lo tenemos como grabado yo con mi hija paso de calcetines va todo el día descalza y porque solucionado porque es que ya me he discurdenado yo leí un artículo que no se cogía el frío por los pies que esto era un bulo que no sé qué y me acogí me aferré ese artículo pues esos artículos hay que compartirlos porque esa sabiduría popular es muy importante te lo buscaré te lo buscaré porque me aferré y dije ahora mi pobre suegra pobrecitos porque cada vez que vienen y ven a la niña descalzo que se ponen y yo ya le digo mira no cuando estamos con los abuelos cariño si puedes ponerte los calcetines porque es que ellos lo pasan mal digo si no por tus pies ya es por tus abuelos por los abuelos hazlo por tu madre que a los abuelos no los vamos a cambiar siempre pobrecito si encuentro el artículo ya te lo pasaré porque me aferré a él ahora no se lo digas a tu hijo de 6 años que entonces ya claro ya el cielo abierto no pero me pasa mucho y además hay una frase por ahí que circula que es súper graciosa de decirle al niño cariño ponte la chaqueta que mamá tiene frío y es verdad es que tenemos frío nosotras y nosotras decimos mis hijos se pasan el día en camisetas súper finas y mi marido acaba de poner la calefacción pues tienen otra temperatura corporal otra totalmente diferente pero es graciosísimo lo de eso lo de pillar la pulmonía que yo ya te digo todavía no conozco a nadie con pulmonía que la sabrá y además recuerdo la puerta del colegio también en febrero saliendo un niño yo de una madre que le dice a la otra mira lo que va a coger una pulmonía digo curioso como va esto y pensamos sin embargo que no podemos aprender cosas nuevas claro que se puede aprender hombre hemos aprendido lo otro claro es cuestión de practicar como dice Marisa Moya ir a gimnasio emocional pico y pala pico y pala mira por aquí dice en Lucía mi pediatra lo de los pies lo dice en BBVA aprendemos juntos en las entrevistas maravillosas que no se coge frío por los pies sin embargo de toda la vida te han dicho pies calientes y cabeza caliente cuerpo caliente o sea gorro y cafetines gordos siempre siempre se ha dicho eso y sin embargo ahora a mí me cuesta un montón porque yo sí que no puedo tener los pies descubiertos porque me entra un frío por todo el cuerpo y cuando tengo frío en los pies claro pero eso es como fíjate eso es como si empezamos a hablar de los adolescentes tú ves a los adolescentes en invierno con cafetines todilleros y el ombligo al aire y yo no puedo llevar los riñones fríos y tú dices ¿cómo es posible? pues me tienen frío pero bueno son cosas que pasan la temperatura corporal cambia y con lo de los los pies y los gorros no lo sé será como lo del zumo de naranja y las vitaminas no sé si a ti te lo decían pero a mí había que salir corriendo dejar lo que estuvieras haciendo y tomarte el zumo porque si no a mí mi padre me hacía zumo de manzana y zanahoria y mi madre toda la adolescencia un zumo de naranja que a mí me encantaba el zumo de naranja pero ahora cuando le he dicho mamá es que los zumos de naranja no tienes que comer la naranja entera madre mía lo que nos enseñaban nuestros hijos cuando sean padres ya verás tú claro eso he subido justo hoy un post de que nos parece que no pero los niños también nos enseñan cosas o sea que mira los pies se desarrollan mucho mejor si los niños andan descaltos en mi escuela vamos descaltos sin la mía también así que nada mira cada día se aprende algo más sacamos una última y así podemos hacer el cierre a ver voy a subir para arriba el primer número que vea el 11 ya lo hemos hecho ¿no? sí 7 17 ¿esas lo hemos hecho? ese no lo hemos hecho vale pues venga uy mira una palabra es que cualquiera es que cualquiera que saques es mágica a cada una que saques las dos uy que cien esta está esta está genial esta está muy bien porque cuando hablamos de los estilos de paternidad es muy gracioso porque en disciplina positiva hablamos de los tres estilos ¿no? bueno cuatro si invitamos al negligente el autoritario el permisivo el de disciplina positiva que es amable y firme y el negligente ¿no? pero en Adler yo estoy haciendo el máster de Couselín Adleriano y también no sé si has leído a Úrsula Overs tiene un libro del trastorno pues mira el trastorno del niño consentido es un libro que te va a encantar el trastorno del niño consentido y tiene dos ha sacado el uno y el dos y habla de los estilos de paternidad y habla del padre mafioso del padre predicador y no me acuerdo cual otro no se me olvida si no luego lo buscaré y lo subo y es muy gracioso porque muchas veces los padres somos muy padres de sermón ¿no? predicadores que somos los del sermón otra vez te has vuelto a dejar la toalla es que siempre contigo lo mismo mira que te he dicho veinte veces que cuando te duches la toalla a su sitio a ti te da igual ¿no? a ti te entra por uno te sale por otro entonces nos vamos como regocijando en nuestro sermón que además creemos que nos está quedando precioso y decimos que buena educación que bien que bien me ha quedado y lo que nos dice la tarjeta es que uses una palabra la toalla cariño un gesto te acercas le das una mano en el hombro en el suelo y funciona no te haces una idea o sea ¿qué diferencia hay? pues la diferencia es que no dañas el vínculo con tu hijo y que incluso surge el humor yo que en este caso tengo ya un hijo que está entrando a la adolescencia bueno es que además es que es despistado claro se termina de usar y la toalla pues eso la toalla no se va a ir sola nunca a la lavadora y yo voy a tener que decirle entonces yo puedo tomármelo bien o tomármelo mal y entender que va a ser una etapa que va a pasar si yo pienso que va a ser así para siempre pues nada me imaginaré que va a estar en su casa con la toalla tirada en el suelo o no será su problema pero como ahora vivimos en familia cariño la toalla o llego directamente y le digo y le señalo ella lo sabe o yo que sé si tienen que apagar la tele les digo la tele no les digo otra vez la tele es que siempre igual es que no sé qué porque es que eso no ayuda o sea es que desconectan entran por uno y les sale por otro es que creas que creas más rebeldía ¿no? con esto y lo que decimos lucha de poderes y entonces nos enfrentamos y acabamos los dos enfadados es que al final dices pero para qué si yo también he acabado enfadada porque dices mira si por lo menos yo estoy contenta y ha recogido la toalla pero es que ni eso hagamos sí y además tú fíjate cuando les dices que se vayan a dormir normalmente no decimos venga a la cama entonces venga a la cama que ya es muy tarde que luego mañana no hay quien te levante que eres un perezoso que luego es una lucha ¿ves? ya sabía yo y empezamos entonces los niños ahí ven la puerta abierta bueno pues mientras mamá está hablando yo voy alargando todo lo que puedo mientras que si dices venga cariño a dormir le acompañas le acercas le das un beso lo que sea pero no estás ahí con el rum 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 porque es que además al final los niños se acostumbran o sea es como que hasta que ya no se lo estás diciendo veinte veces no te prestan ni atención claro que luego es la frase estrella que encima decimos de no es que el mío hasta que no le grito no se queda tranquilo es que hasta que no me veo enfadada claro porque ya él va aprendiendo y ya va viendo lo que funciona y lo que no exacto bueno como quedan seis minutitos para que Instagram nos haga el corte quiero aprovechar para decir dos cositas habéis preguntado mucho que lo he estado viendo esto va a quedar veinticuatro horas en Instagram y luego yo lo voy a colgar en el canal YouTube para que lo tengáis siempre que queráis podáis ver el directo vale y luego las tarjetas son tarjetas con herramientas de disciplina positiva que estáis preguntando que nosotras recomendamos sobre todo si tenéis la formación o la vais a hacer con algún facilitador o vais a recibirlas entonces sí que son muy útiles por sí solas leer el libro de Jenelson más leer el libro porque por sí solas a lo mejor pues no tienen esa función ¿de acuerdo? y las podéis comprar en Infancia en Positivo ¿de acuerdo? en la web además en la web de Infancia en Positivo YouTube y en Instagram verán que hay un apartado que es la herramienta del viernes y ahí vais subiendo todos los viernes una herramienta y dándola un poquito entonces eso también puede ayudar esto también puede ayudar a aplicar la herramienta a ver todo suma y si tú quieres hacer las cosas bien y has leído de disciplina positiva te van a ayudar si lo que quieres es buscar algo que te dé la solución la varita mágica pues a lo mejor no sea esto pero si quieres hacer las cosas de otra manera ya has visto las que hemos sacado es la manera además el diseño ya se puede decir a tu marido que son preciosas ¿de acuerdo? y ahí encontraréis en su web más cosas porque yo he estado cotilleando y también tenéis rueda de adopciones que ayer estuvimos hablando un poquito y eso ¿vale? entonces como quedan cuatro minutitos cerramos todos los ciclos de entrevistas cada entrevista la cerramos dando las gracias a la infancia ¿no? por los motivos que tú quieras pero te animo a si quieres dar ese mensaje de agradecimiento pues adelante mira pues yo le agradezco a la infancia que nos permita a los mayores no olvidar el niño que llevamos dentro porque la pena de crecer es que se nos olvida que fuimos niños y la ingenuidad de la infancia es algo precioso yo creo que además con mis hijos es que es observarles y vamos es que hacen chiquibitas todo lo que hay alrededor porque tienen una inocencia tienen unas ganas de querer pertenecer de querer hacer las cosas bien y si me quedo con algo de ahora es que nos fijemos en lo bien que lo están llevando los niños habrá situaciones habrá casas y familias con dificultades y sin embargo los niños están dando un ejemplo de hay que quedarse y bueno y se están adaptando o sea que que me quedo con eso de cuidar la infancia pues muchas gracias también a ti yo creo que has aportado hoy muchísima muchísima información además las tarjetas han sido maravillosas y han dado también como como otro aire gracias también por todo el trabajo que haces que yo bueno te voy siguiendo y bueno es maravilloso saber que hay personas que están que estamos difundiendo vamos a hacerlo una red sí exacto y podemos llegar a muchas familias y ayudar porque como os decía pues llevamos otro tipo de educación a nuestras espaldas entonces esa ayuda siempre es mágica y bueno por aquí nos están dando las las gracias y también nos las damos a vosotras y a vosotros por estar ahí y porque si estáis es porque como decía Diana es porque queréis cambiar y porque veis que otra manera es posible así que muchas gracias que se queden con la idea de que ya hay muchas cosas que las están haciendo bien exacto que eso es importante el hecho de estar aquí y querer aprender ya es estar haciendo algo bien sí sí bueno pues mañana a las 7 tenemos entrevista con Clara González de Mami Late y hablaremos de sobre todo hablaremos de movimiento libre hablaremos que este tema no lo hemos tocado y creo que es importante en las diferentes edades todo el tema de necesidades motoras movimiento libre cómo acompañar y en estos días que están más en casa pues a ver si seguro que nos puede dar alguna luz y rayito y muchos muchos ejemplos luego os pondré un sticker en las stories por si queréis preguntas sobre el tema así nos adaptamos más a vosotros pues un abrazo muchas gracias otra vez me lo he pasado súper bien gracias y a los demás nos vemos mañana chau Gracias por ver el video.